Hola a todos chicos y chicas, aquí Omega Kai, como no, como no, con el pródigo, con el gran juego que estamos todos esperando, con el prólogo de hecho de The Legend of Zelda The Wind Waker HD version para Wii U, las ganas que tengo, el hijo pródigo está aquí, de pedazo de juego, este es el pequeño prólogo, el capítulo 0 chicos, el capítulo 0 para el canal ¿Por qué hago un capítulo 0? Diréis, que estás loco tío, ¿por qué hace un capítulo 0? ¿Me estás volviendo loco? No, porque todo lo que viene desde que encendamos el juego hasta que ya empezamos por fin a jugar son unos 7 u 8 minutos ¿Y para qué yo subirlo en el capítulo 1 cuando eso lo vaya a acertar la mayoría de vosotros? Así que vamos a intentar, bueno, hacer un poco ameno este pequeño vídeo ¿Y qué os queréis? ¿Que este capítulo va a ser el único que voy a subir hoy? ¡No! Voy a subir el 1 después de este, así que, estar atentos Madre mía, que ganas tenía de este juegazo ya, pulsa botón Voy a jugar chicos, yo, con el Wii U Gamepad, porque ahorra mucho tiempo, ahorra que tenga que pausar el juego cada vez que tengo que ponerme algún objeto Y no me ahorra tiempo a la hora de hacer gameplay Si queréis que vea, enseñaros el menú que hay en el Wii U Gamepad, me va a ver si en algún capítulo así, entremedia de algún capítulo y otro Os lo enseño en algún vídeo, no tengo ningún problema, así que, Wii U Gamepad al canto Diario de viaje 1, vamos a quedar aquí Y como no, por supuestísimo, para todos aquellos blasfemos, guiño guiño, que no le ponen Link al personaje en un juego, debéis morir todos en el infierno Se llama Link y seguirá así, siempre, Link Lo vamos a jugar en el modo normal, por supuesto, el modo héroe, es un modo como aquí dice, recibe el doble de daño, el doble, y desaparecen todos los corazones Eso de que desaparecen todos los corazones significa que todos los corazones cuando rompemos jarrones, hierbas, cosas así Y aparecen corazones en el modo normal, pues aquí no Pero yo no lo voy a jugar en modo héroe porque no tengo cojones de pasarme en modo héroe Y tras vez, en un futuro, por streaming, no lo sé, ya veremos, empecemos Y ahora ese cacho de prólogo, que todos conocen, así que os voy a dejar que lo like tranquilamente Sin el sonido de mi voz molestando por el fondo Sin el sonido de mi voz molestando por el fondo Sin el sonido de mi voz molestando por el fondo Sin el sonido de mi voz molestando por el fondo Sin el sonido de mi voz molestando por el fondo Sin el sonido de mi voz molestando por el fondo Sin el sonido de mi voz molestando por el fondo Sin el sonido de mi voz molestando por el fondo Sin el sonido de mi voz molestando por el fondo Sin el sonido de mi voz molestando por el fondo Sin el sonido de mi voz molestando por el fondo Sin el sonido de mi voz molestando por el fondo Sin el sonido de mi voz molestando por el fondo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video